Seguimos con el curso de docker ninja Como un buen ninja en este momento estamos escondidos, no nos ves, somos invisibles los ninjas Si no estás viendo nada Solo ves este micrófono recibiendo audio de un ninja Pero no lo estás viendo, porque somos ninjas Manda la intro Bueno, así que hoy en este tutorial vamos a hablar de cómo hacer deploys automáticos A partir de un commit en tu repositorio de GitHub Vamos a hacer una herramienta que se llama CircleCI Que es gratis si es para un solo proyecto En este caso como es un solo proyecto va a funcionar Si tenés más de un proyecto tenés que pagar Pero creo que no es muy caro, así que pueden verlo No es esponsoreado por CircleCI Básicamente cualquier herramienta que pueda agarrar un commit y ejecutar un comando Va a funcionar, no hace falta que sea CircleCI Hay otras parecidas como Travis Ahí puedes usar un Jenkins si querés Pero con CircleCI es fácil, no necesitas hacer muchas cosas Y funciona bien, por lo menos para mí Este es el primer paso de tener tu cuenta de GitHub y crear un repositorio Vamos a crear un repositorio que se llama HolaDocker Que tiene simplemente un Dockerfile muy simple Que lo que hace es basarse en la imagen de Nginx usando Alpine Recordemos que Alpine es una versión de Linux super mínima Entonces esta imagen de Nginx usa esta versión de Linux super mínima Y instala Nginx ahí, entonces te queda una imagen bien chiquita Y aparte lo que hacemos en nuestro Dockerfile Es copiar el index.html que tenemos dentro del repositorio Y meterlo dentro del directorio de HTML de Nginx ¿Para qué hacemos esto? Para que cuando visitemos el sitio por defecto de Nginx Veamos nuestro index.html en lugar del por defecto de Nginx Acá tenemos el index.html, es muy simple Lo único que dice es HolaDocker Y tenemos un Docker Compose Que lo único que hace es buildear la imagen y exponer el puerto 80 Bueno, después lo que tenemos que hacer es crear una cuenta en CircleCI Esto es muy simple, simplemente entras a la página CircleCI.com Les das donde dice Sign Up Y ahí le pones Sign Up with GitHub Automáticamente va a usar tus credenciales de GitHub para conectarse a CircleCI Te va a salir un pequeño cartel que dice si quieres autorizar a CircleCI para conectarse a tu cuenta de GitHub Como vemos acá Y le das a autorizar Tengan ojo que en mi caso por ejemplo Yo estoy en mi organización, la que es la de mi trabajo Y le va a dar acceso también a todos los repositorios de la organización Eso es muy importante y tengan ojo con lo que va a pasar ahí Entonces yo lo que hice fue crearme una cuenta nueva de GitHub Que no es miembro de la organización de mi trabajo Entonces no le va a dar esos permisos En tu caso, si no tienes problema con esto, le das simplemente a autorizar a CircleCI Y se te va a loguear con el usuario de GitHub que tengas Una vez que te logueas, entras a donde dice Add Projects y agregas tu proyecto de GitHub Haces clic ahí y automáticamente se te va a agregar a tu cuenta CircleCI Entonces ahora lo que tenemos que hacer es agregar nuestras variables, nuestras credenciales de Docker De Docker Hub en CircleCI Para que CircleCI pueda usar tus credenciales para construir la imagen y subirla al repositorio Entonces vas a tu proyecto y te vas acá a la derecha en la ruedita Haces clic donde dice variables de entorno Y agregas tu usuario y contraseña Docker User y Docker Pass con tu usuario y contraseña de Docker Hub Entonces ahora lo que tenemos que hacer, una vez que tenemos las variables agregadas Es crear una SSH Key Para que CircleCI se pueda conectar a tu servidor de DigitalOcean y ejecutar el comando Entonces este es el comando que tenés que correr para poder crear esta Key Es importante ponerle "-mpem", porque ese es el único formato que CircleCI permite de encriptación para SSH Entonces es importante que uses este formato de encriptación Y ahí lo que va a hacer es dos cosas Va a crear una Key privada que va a estar en mi caso .ssh barra CircleCI Y aparte va a crear una Key pública que va a ser .ssh barra CircleCI.pub o public Que es la Key pública que tenemos que agregar en el servidor de DigitalOcean Entonces ahora lo que tenemos que hacer es agregar esta Key en CircleCI Vamos a la izquierda de nuevo donde dice SSH Permissions y hacemos clic donde dice Add SSH Key La agregas, le pones el nombre que vos quieras, si no le pones nada está bien Y acá pegas la Private Key Entonces se te va a guardar la Key acá en CircleCI y te va a generar este Fingerprint Que es importante que lo tengas acá porque después lo vamos a usar Una vez que tenemos esta Key agregada lo que tenemos que hacer es agregar la Pública en el servidor de DigitalOcean ¿Por qué? Porque cómo funcionan estas Key? Vos tenés tu Key privada y la Key pública Copias esta Key pública, te metes al servidor de DigitalOcean, si? Entonces editas el archivo punto SSH barra Authorized Keys, impresionante pronunciación Y agregas la Key pública de acá Esta Key pública es 100% seguro de compartir donde quieras y pegarla donde vos quieras Porque como es una Key pública no sirve de nada sin la Key privada, si? Es más, si querés yo te la pego acá y la quieres usar todo lo que quieras No me importa, no puedes hacer nada con eso, si? Entonces recapitulemos, creamos nuestra cuenta de Github, creamos el repositorio, creamos nuestra cuenta de CircleCI Linkeamos nuestra cuenta de Github con CircleCI y agregamos el repositorio Creamos el DockerUser y el DockerPass, las variables en torno al CircleCI para que después nuestro trabajo las pueda usar Y agregamos la Key privada en CircleCI y la Key pública en DigitalOcean, correcto? Eso ahora lo que tenemos que hacer para que nosotros cuando hagamos un commit en nuestro repo se dispare el job Es muy simple, lo que tenemos que hacer es agregar un directorio que se llama .circleci, si? Y dentro de ese directorio va a haber un archivo que se llama config.yml, si? Y en este caso yo acá tengo la receta que es lo que va a hacer cuando yo haga un commit Fíjate que acá lo que dice es, primero que nada agrega la SSH Key, si? Fíjate que agrega el fingerprint que es lo que yo les decía recién acá que tienen que guardar Si vos te vas de nuevo a tu repositorio, te vas a SSH Permissions Fíjate acá está el fingerprint del aquí que agregamos Esto va a ser diferente de cada persona, así que no usen el mío porque no les va a funcionar Tienen que usar el suyo, copias esto y lo pegas en el YAML acá, si? En Fingerprints, si? O sea acá lo que le estamos diciendo es agregale aquí de SSH que está cargada en CircleCI En este job, porque lo va a usar, bien? Entonces después hacemos estos pasos que lo primero que va a hacer es loggearse a Docker Al Docker Hub o al repositorio de Docker para que guarde mi imagen de Docker, si? Eso vamos a hacer DockerLogin-U, DockerUser y DockerPass, fíjate que estas son variables de entorno Si quisiéramos, podríamos poner el usuario de la contraseña en este archivo config.yaml Pero obviamente eso es inseguro porque va a estar hosteado en Github y todo el mundo va a poder ver tu usuario de la contraseña Entonces en lugar de hacer eso, lo que hacemos es agregar una variable de entorno en CircleCI Que tiene esos valores y después el job apunta a esas variables de entorno Después una vez que ya nos loggeamos, hacemos el build Fíjate que ya ahí mismo le pasamos el tag, hacemos DockerBuild-T, el nombre de la imagen, dos puntos, CircleSha1 ¿Por qué hacemos eso? Eso también es una variable de entorno que viene gratis, decir que sí, decir que si hay, te provee estas variables de entorno que vos la puedas usar En este caso es el SHA, es el commit SHA de tu commit Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que cada commit que hagamos genere una imagen nueva O un tag, mejor dicho, un tag nuevo de nuestra imagen Esta CircleSha1 va a ser una variable que siempre va a ser diferente en cada commit Construimos la imagen, hacemos el push para que se suba al repositorio de Docker Hub Y después lo que hacemos es este comando, esta es a donde viene la magia Lo que estamos haciendo es un SCH a nuestro servidor de DigitalOcean, ¿sí? Y ejecutamos este comando Este comando lo que hace es ejecutar un bash Y ejecuta este comando deploy.sh y le pasa como argumento el commitID ¿Cómo funciona esto? Entonces lo que hace acá es modificar el Docker Compose Override Esto lo aprendimos en el viernes de dos minutos que vimos la semana pasada, impresionante Lo puedes ver acá Entonces lo que va a hacer este script es agarrar el Docker Compose Override Y va a agarrar lo que viene después de los dos puntos, que va a ser el tag Y lo va a reemplazar por el argumento que viene con este script ¿Cuál es el argumento que viene con este script? Es el SHA que viene de CircleCI Entonces, como el commitID, el SHA, va a ser lo mismo que el tag Yo si le paso ese argumento a este script, lo va a modificar en el Override Y después cuando corra Docker Compose app-d, va a leer el Override que tiene un nuevo tag Y lo va a reiniciar el contenedor con la nueva imagen Y listo Así funciona de fácil, lo vamos a probar En mi dockercompose.yamble, fíjate que tenemos el nginx test Fíjate que dice que la imagen es Pablo KBS Hola Docker Y yo le creo un virtual host con el proxy nginx Y aparte, nosotros tenemos el Docker Override Que como aprendimos en el capítulo del viernes pasado Lo único que hace acá es pisar esta línea que es la imagen Y fíjate que dice Hola Docker, dos puntos Y viene el commitID de mi último commit Bueno, entonces si hacemos un curl a test.frags.ar Nos va a llevar a nuestro contenedor que dice Hola Docker Perfecto Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer un commit En nuestro repositorio Fíjate que acá tenemos index.html Le vamos a cambiar el index.html Y le vamos a poner Hola Docker Ninja Porque una vez que este commit funcione Te convertís en un Docker Ninja nuevamente Vamos a hacer un git commit-m Nos convertimos en ninjas Y hacemos un git push or in master Entonces una vez que apoyamos este código Nos vamos a ir a CircleCI y deberíamos ver el build corriendo Entonces acá podemos ver los pasos que hizo Crea la máquina virtual Después levanta la key.ssh Se loguea con el usuario y la contraseña Hace el build de la imagen Fíjate que lo que hizo fue pasarle CircleCI 1 Y eso en realidad se convierte en un commit En el commit.ya Usa ese valor Después sube esa imagen Y finalmente ejecuta el script Fíjate que se conecta a mi servidor Corre el comando deploy.sh Y le pasa como argumento el ya Entonces lo que hace eso es modificar el Docker Compose Override Fíjate que ya ahí cambió y le puso el commit nuevo Que es el que coincide acá ¿Sí? 0EE 0EE Y una vez que se reemplazó el archivo Simplemente lo que hace es un Docker Compose Up-D Y como Docker Compose es idempotente Sabe que esa imagen es diferente Tiene un tag diferente Entonces lo que hace es descargar esa imagen y levantarlo Fíjate que está recreando Docker Engine X Test Si todo sale bien Si todo salió bien Yo debería poder correr este comando nuevamente Y me debería traer Hola Docker Ninja Porque Se me acabó el espacio en la tarjeta 64 llega No habrá nada Estaba diciendo que ahora Una vez que Ya se hizo el commit Y se reemplazó la imagen con el nuevo tag Yo debería poder correr este curl nuevamente Y nos debería decir Hola Docker Ninja Esperemos si es verdad Perfecto voy a dejar estos scripts y todo esto en el repo como siempre Ya pueden usarlo De nuevo CircleCI es una de las alternativas Hay otras como Travis Lo voy a poner también en la descripción Si las quiero usar Esto funciona con CircleCI Pero la idea es más o menos la misma Lo único que hacemos es Agarrar el commit Construir una imagen Y modificar el Docker Override El Docker Compose Override Para que Levante el nuevo tag Así que bueno Espero que hayas aprendido algo Suscríbete para los videos Dale Me gusta si te gustó Dale no Dale no me gusta Si tenés un gato que no te deja filmar los videos Porque me agulla todo el tiempo Y no usa Docker Este gato ¿Por qué usas? ¿Sos un Docker Ninja también? ¿No? ¿Qué? No te enojes ¿Qué? ¿No? ¿Qué? No te enojes ¿Tú eres? Gracias por ver el video.